Capítulo 7. Véase a usted mismo como una obra maestra. Demasiadas personas van por la vida sintiéndose mal por dentro. No les gusta realmente quiénes son. Piensan, si fuera un poco más alto, si tuviera una mejor personalidad, si mi metabolismo fuera un poco más rápido, o si me viera como ella, me sentiría bien conmigo misma. Pero cuando Dios lo creó, hizo un gran esfuerzo por hacerlo exactamente como Él quería. Usted no obtuvo su personalidad por accidente. No fue que usted de pronto obtuvo su altura, su aspecto, el color de su piel o sus talentos. Dios lo diseñó a propósito para que sea como es. Usted tiene lo necesario para cumplir con su destino. Si usted necesitara ser más alto, Dios lo hubiera hecho más alto. Si usted necesitara ser de una nacionalidad distinta, Dios lo hubiera hecho de esa manera. Si usted necesitara verse como alguien más en lugar de como usted, habría lucido como esa persona. Usted necesita estar seguro de quién fue hecho por Dios. Efesios 2.10 dice, Somos la obra maestra de Dios. Eso significa que usted no es ordinario. Usted no salió de una cadena de montaje. Usted no fue producido en masa. Usted es único en su especie. Nadie en este mundo tiene sus huellas dactilares. Nunca va a haber otro usted. Si usted va a alcanzar su más alto potencial, tiene que verse como único, como un original, como la misma obra maestra de Dios. Cuando estaba en los primeros años de mi segunda década de vida, estaba sentado solo viendo el atardecer en India. Era una escena magnífica. El agua era tan azul. Hasta donde podía ver de derecha a izquierda. Había kilómetros y kilómetros de playa y palmeras. El sol era inmenso en el horizonte y estaba a punto de ponerse. Mientras estaba sentado allí pensando acerca de mi vida, escuché a Dios preguntarme algo. No en voz alta, sino en una impresión interna y profunda. Me dijo, Joel, ¿crees que esta es una imagen hermosa? ¿No es así? Respondí, Sí, Dios. Creo que esta es una imagen magnífica. Bueno, me preguntó, ¿Cuál crees que sea mi pintura con mayor valor? ¿Mi creación más increíble? Lo pensé un momento y respondí, Dios, debe ser esta puesta de sol. No, no es esta. Más temprano, ese año había estado en las rocayosas. Fueron espectaculares. Así que continué, Dios, te apuesto a que son las rocayosas. No, tampoco es eso. Me pregunté en voz alta, ¿Qué podría ser? ¿El sistema solar? ¿La vía láctea? Él respondió, Él respondió, No, Joel. Mi posesión más preciada, la pintura de la que estoy más orgulloso, eres tú. Yo pensé, ¿Yo? No puedo ser yo. Soy ordinario. Soy como todos los demás. Mi posesión más preciada, la pintura de la que estoy más orgulloso, eres tú. Él me dijo, No entiendes. Cuando hice el sistema solar, las aguas y las montañas, estaba orgulloso de eso. Eso fue excelente. Pero, Joel, cuando te hice, soplé mi misma vida en ti. Te creé a mi propia imagen. Usted es la más preciada posesión de Dios. Amigo, usted es la más preciada posesión de Dios. No vaya por la vida sintiéndose mal de sí mismo. Deje de desear ser más alto o haber tenido una mejor personalidad o parecerse a alguien más. Usted fue pintado por el pintor más increíble que podría haber existido. Cuando Dios lo creó, dio un paso hacia atrás y miró y dijo, Eso fue bueno. Otra obra maestra. Él selló su aprobación sobre usted. En la parte interior de las camisas suele haber una etiqueta que dice, Hecho en Estados Unidos o en algún otro país. Bueno, en alguna parte en usted hay una etiqueta que dice, Hecho por el Dios Todopoderoso. Así que enderece los hombros y levante la cabeza en alto. Usted es extremadamente valioso. Cuando esos pensamientos vengan a decirle todo lo que usted no es, recuérdese a sí mismo. Tengo las huellas tactilares de Dios sobre mí. Mi aspecto, la manera en que sonrío, mis dones, mi personalidad. Sé que no soy promedio. Soy una obra maestra. Esos son los pensamientos que deberían estarse repitiendo en su mente todo el día. Y no, soy lento, soy poco atractivo. Únicamente, soy una de las siete millardos de personas en la tierra. No, Dios no hizo nada promedio. Si usted tiene aliento para respirar, es una obra maestra. Ahora bien, la gente quizá trate de hacerlo sentir promedio. Sus propios pensamientos probablemente traten de convencerlo de que usted es ordinario. La vida va a tratar de derribarlo y robar su sentido de valor. Por eso es que, a lo largo del día, usted necesita recordarse a sí mismo quién es su pintor. Cuando usted mora en el hecho de que el Dios Todopoderoso sopló su vida en usted, lo aprobó, lo equipó y lo facultó, entonces cualquier pensamiento de baja autoestima e inferioridad no tiene oportunidad. Hace algunos años, estaba en casa de alguien. Tenía muchas pinturas en las paredes que no eran demasiado impresionantes para mí. De hecho, algunas de ellas me parecían como si hubieran sido pintadas por un niño. Muy abstractas, modernas, con un poco de pintura añadida aquí y allá. Pero más tarde esa noche mencionaron cómo habían pagado más de un millón de dólares por solo una de esas pinturas. La miré de nuevo y pensé, asombroso, eso es hermoso, ¿no es así? Descubrí que era un Picasso original. Pintado por el famoso artista Pablo Picasso. Lo que descubrí esa noche fue que no se trata tanto de cómo luzca una pintura, se trata de quién es el pintor. La pintura obtiene su valor a partir de su creador. En la misma manera, nuestro valor no proviene de cómo luzcamos o lo que hagamos o a quién conozcamos. Nuestro valor proviene del hecho de que el Dios Todopoderoso es nuestro pintor. Así que no critique lo que Dios ha pintado. Acéptese, apruébese. Usted no es un accidente. Usted ha sido hecho en una manera formidable y maravillosa. No se trata del aspecto de la pintura, se trata de quién es el pintor. Me pregunto qué sucedería si a lo largo del día, en lugar de criticarnos a nosotros mismos, en lugar de meditar en lo negativo, fuéramos por la vida pensando, soy una obra maestra, estoy hecho en una manera maravillosa, soy talentoso, soy un original, tengo todo lo que necesito. El enemigo no quiere que usted se sienta bien consigo mismo. A él le encantaría que usted fuera por la vida escuchando las voces que lo importunan recordándole todo lo que no es. Lo desafío a que se levante cada día y diga, buenos días, persona maravillosa. Usted ha sido hecho en una manera formidable y maravillosa. ¿Cuántos de nosotros somos lo suficientemente denodados para decir como David da a entender en Salmos 139? Soy maravilloso, soy una obra maestra. Esos pensamientos jamás entran en la mente de la mayoría de la gente. Están demasiado ocupados criticándose, enfocándose en sus defectos, comparándose con otros que creen que son mejores. su pintor, su creador dice, eres asombroso, eres maravilloso, eres una obra maestra. Ahora depende de usted entrar en acuerdo con Dios. Si va por la vida enfocado en sus defectos, escuchando lo que las demás personas están diciendo, puede perder su destino. La grabación que debería estar escuchándose en su mente todo el día es, soy valioso, soy una obra maestra, soy un hijo del Dios altísimo. ¿Podría ser que esto es lo que lo está deteniendo? Su grabación es negativa. Ya hay suficientes personas en la vida en su contra. No esté usted mismo en su contra. Cambie su grabación. Comience a verse como la obra maestra que Dios lo creó. Dese cuenta de lo que tiene. Leí la historia acerca de un hombre que murió en extrema pobreza. En cierto punto, era un indigente que vivía en la calle y que apenas tenía lo suficiente para vivir. Después del funeral, algunos de sus parientes fueron a su ruinoso apartamento y juntaron sus pertenencias. Tenía una pintura en la pared que vendieron en una venta de graje. La persona que compró la pintura la llevó a la galería de arte local para aprender más acerca de ella. Descubrieron que había sido pintada en los años de 1800 por un artista famoso y que era extremadamente valiosa. Terminó siendo vendida en una subasta por más de 3 millones de dólares. Ese hombre vivió toda su vida en pobreza porque no se había dado cuenta de lo que tenía. En la misma manera, cada uno de nosotros ha sido pintado por el artista más famoso que podría existir. pero si usted no entiende su valor, va por la vida pensando, soy solo promedio, no soy tan talentoso, he cometido muchos errores en la vida. Si usted permite que la grabación negativa toque, usted es como ese hombre con la pintura, tiene todo lo que necesita y está lleno de potencial, pero nunca lo aprovecha. Por eso es que cada mañana necesita recordarse a sí mismo. No soy promedio, no soy ordinario, tengo las huellas dactilares de Dios sobre mí, soy una obra maestra. Hubo un artículo en una revista médica que hablaba de cómo unos investigadores habían calculado científicamente cuánto vale el cuerpo humano. Añadieron el costo de todas las enzimas, células, tejidos, órganos, hormonas, todo lo que contiene el cuerpo. Concluyeron que la persona de tamaño promedio vale 6 millones de dólares. Ya ha escuchado acerca del hombre de los 6 millones de dólares, el hombre nuclear. Bueno, usted es la persona de los 6 millones de dólares. Usted puede enderezar la espalda, puede caminar con alegría. Su padre celestial ha invertido 6 millones de dólares en usted. Las buenas noticias son que usted no tiene siquiera que pagar los impuestos por ello. Piense en esto. El valor de una persona de tamaño promedio es de 6 millones de dólares. Probablemente usted valga 9 millones de dólares. Esa es la manera de verlo. Usted no tiene sobrepeso. Simplemente es más valioso. Esté orgulloso de la persona que Dios creó que usted fuera. Jesús dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted no se ama a sí mismo en una manera saludable, usted jamás será capaz de amar a otros en la manera que debería. Si usted no se lleva bien consigo mismo jamás se llevará bien con otros. Todos tenemos debilidades, fracasos, cosas que desearíamos que fueran diferentes, pero Dios nunca nos diseñó para que fuéramos por la vida estando en contra de nosotros mismos. La opinión que usted tenga de usted mismo es la opinión más importante con la que cuenta. si usted se ve como menos que, no talentoso, no valioso, usted se volverá exactamente eso. Usted está constantemente comunicando cómo se siente dentro de sí, incluso subconscientemente, usted está enviando mensajes. Si usted no se siente atractivo dentro de usted, usted puede ser la persona más hermosa del mundo, pero comunicará sentimientos de no ser atractivo. Eso va a alejar a la gente. El problema está dentro. Usted se desenvolverá en la manera en que se vea a sí mismo. He visto suceder exactamente lo opuesto. Hace unos pocos años conocí a una joven que, en la superficie, y digo esto con todo respeto, no era necesariamente atractiva. Ella no tenía mucho de lo que la cultura actual define como belleza natural, pero puedo decirle que dentro de ella tenía la belleza encendida. Ella sabía que estaba hecha a imagen del Dios todopoderoso. Ella sabía que había sido coronada con favor. Ella podría haber lucido ordinaria, pero ella pensaba en manera extraordinaria. Se desenvolvía como una reina y caminaba como si fuera de la realeza. Ella sonreía como si fuera Miss América y se vestía como si estuviera camino a la pasarela. Ella podría haber comprado su conjunto en una tienda de segunda mano, pero lo llevaba como si fuera nuevo de una tienda de mucho prestigio. todo todo lo que yo podía decir era muy bien así se hace cuál es la diferencia por dentro ella se ve a sí mismo como hermosa fuerte talentosa y valiosa lo que haya en el interior finalmente se verá en el exterior como ella se ve a sí mismo como una obra maestra exuda fuerza belleza y confianza la gente lo ve en la manera en que usted se ve a sí mismo esta es una clave la gente lo ve en la manera en que usted se ve a sí mismo si usted se ve como fuerte talentoso y valioso esa es la manera en que otras personas lo verán ese es el mensaje que usted está enviando pero si usted se ve a sí mismo como menos que sin talento y poco valioso esa es la manera en que otros lo verán probablemente si usted cambiara la opinión que tiene de sí mismo si dejara de concentrarse en sus defectos y en todo lo que usted desearía que fuera diferente si dejara de compararse con alguien más que piensa que es mejor y comienza a amarse en una manera saludable estando orgulloso de cómo lo ha hecho Dios entonces a medida que envíe estos mensajes diferentes va a traer nuevas oportunidades nuevas relaciones y nuevos niveles del favor de Dios esto es lo que los israelitas hicieron cuando diez de los espías volvieron de la tierra prometida vieron lo grandes que eran sus oponentes le dijeron a Moisés al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos observe que no dijeron Moisés esas personas nos insultaron nos llamaron saltamontes fueron con una mentalidad de saltamontes dijeron al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes eso es lo que ellos comunicaban este es el principio en operación y así nos miraban ellos en otras palabras nos vieron como nos veíamos a nosotros mismos si usted proyecta sentimientos de inferioridad la gente lo tratará como inferior usted quizá sienta que tiene una desventaja similar a la de los israelitas usted no tiene el tamaño el talento o la educación eso está bien todo lo que importa es que el dios todopoderoso sopló su vida en usted lo creó como una persona de destino usted tiene semillas de grandeza dentro de sí ahora haga su parte comience a verse como la obra maestra que dios creó que usted fuera usted es realeza la escritura habla acerca de como dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para él hombres ustedes necesitan comenzar a verse como un rey mujeres comiencen a verse como una reina comiencen a desenvolverse como realeza no con arrogancia pensando que es mejor que otros sino con humildad enorgullezcase de la persona que dios ha hecho en usted usted no es mejor que nadie pero no es menos que nadie tampoco no importa cuántos títulos puedan tener no importa lo importante que sea su familia entienda su padre creó todo el universo cuando sopló su vida en usted y lo envió al planeta tierra usted no vino como ordinario no vino como promedio le puso una corona de honor sobre su cabeza ahora comienza a pensar como realeza hablar como realeza a caminar como realeza y actuar como realeza yo estuve en Inglaterra hace unos años estaba teniendo una ceremonia para honrar a la reina cuando la reina caminaba por la habitación uno podía sentir la fuerza la confianza y la dignidad ella tenía la cabeza en alto y una sonrisa agradable sobre su rostro saludaba a todos como si fueran sus mejores amigos lo interesante era que había todo tipo de personas importantes en esa habitación había presidentes de otras naciones artistas mundialmente reconocidos atletas famosos científicos y algunas de las personas más brillantes y talentosas del mundo pero y lo digo con todo respeto la reina no era la persona más hermosa de la habitación había otras damas que eran más jóvenes y mucho más hermosas pero juzgando por la manera en la que la reina se desenvolvía uno podría pensar que ella era lo máximo verdaderamente lo tenía fuerte confiada segura la reina tampoco era la mujer más rica con la mejor condición o la mejor preparada de la habitación tampoco muchas personas podrían haberse sentido intimidadas al entrar a esa habitación pero no ella ella caminaba como si fuera dueña del lugar ¿por qué? ella sabe quién es ella es la reina proviene de una larga línea de realeza ha sido grabado en su manera de pensar no soy promedio no soy ordinaria soy única sin duda algunas mañanas cuando la reina se despierta vienen a su mente los mismos pensamientos que nos vienen a todos nosotros no eres tan hermosa como tu hermana no eres tan talentosa como tu hermano no eres tan lista como tu compañero de trabajo intimídate eres inferior la reina deja que eso le entre por un oído y le salga por el otro ella piensa ¿de qué estás hablando? no importa cómo me compare con los demás soy la reina tengo realeza en mi sangre en mi ADN hay generaciones de influencia honor y prestigio si usted y yo alguna vez pudiéramos comenzar a vernos como los reyes y las reinas que Dios hizo que fuéramos jamás seríamos intimidados de nuevo usted no tiene que ser el más talentoso para sentirse bien acerca de usted mismo usted no tiene que ser el más preparado o el más exitoso cuando usted entienda que su padre celestial sopló su vida en usted usted también proviene de una larga línea de realeza en lugar de sentirse intimidado o de que se sienta inseguro por alguien que usted piensa que es más importante pueda ser como la reina simplemente esté tranquilo sea amable tenga confianza y sea amigable sabiendo que usted es único dama usted probablemente no sea la persona más hermosa pero tenga la confianza de que usted es la reina hombre usted quizá no sea el más exitoso pero levántese derecho usted es el rey usted ha sido coronado no por personas sino por el dios todopoderoso pero en muchas ocasiones pensamos no me puedo sentir bien acerca de mí mismo tengo esta adicción batallo con el mal genio he cometido muchos errores en la vida no me siento como una obra maestra esta es la clave su valor no está basado en su desempeño usted no tiene que hacer suficiente bien y luego probablemente dios lo apruebe dios ya lo aprobó atrévase a creer que usted es excelente cuando jesús estaba siendo bautizado por juan en el río jordán no había comenzado todavía su ministerio no había abierto un ojo ciego nunca había resucitado un muerto todavía no había convertido el agua en vino no había realizado un solo milagro pero una voz resonó en los cielos y dios dijo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo su padre estaba complacido con él por quien era él y no por algo que hubiera hecho o no nos decimos a nosotros mismos si pudiera romper esta adicción me sentiría bien conmigo mismo si pudiera leer mi biblia si pudiera morderme la lengua y no discutir tanto probablemente no estaría en contra de mí mismo usted tiene que aprender a aceptarse a sí mismo mientras esté en el proceso de cambiar todos tenemos áreas en las que necesitamos mejorar pero no se supone que vayamos por la vida criticándonos porque no lo hemos logrado cuando usted está en contra de usted mismo no lo ayuda a mejorar lo hace empeorar probablemente tenga un mal hábito que sabe que necesita vencer pero si va por allí sintiéndose culpable y condenado pensando en todas las veces que ha fracasado las veces que ha metido la pata eso no lo va a motivar a ir hacia adelante usted tiene que sacudirse la culpa sacudase la condenación probablemente no esté donde quiere estar pero puede mirar hacia atrás y agradecerle a Dios que no está donde solía estar usted está creciendo está avanzando hágase un gran favor y deje de escuchar las voces acusadoras ese es el enemigo tratando de convencerlo de estar en contra de usted mismo él sabe que si usted no se simpatiza nunca se convertirá en la persona que Dios ha creado que usted sea en Génesis 1 Dios acababa de crear los cielos la tierra el mar los animales y Adán y Eva cuando terminó la escritura dice Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera cuando Dios lo mira él dice usted es bueno en gran manera probablemente no sea perfecto pero Dios no está basando su valor en su desempeño él está viendo su corazón está considerando el hecho de que lo está intentando no estaría leyendo esto si no tuviera un corazón para agradar a Dios ahora deje de criticarse a usted mismo deje de vivir condenado y atrévase a creer que usted es bueno en gran manera su actitud debería ser si quizá cometa algunos errores tengo algunos defectos y debilidades pero no voy a vivir mi vida culpable ni condenado sé que Dios ya me ha aprobado soy bueno en gran manera soy su obra maestra si si usted va a vencer sus defectos y debilidades no solamente tiene que permanecer positivo hacia usted mismo sino ser lo suficientemente arrojado para celebrar como Dios lo hizo enorgullezcase por quien es usted conozco personas que son buenas celebrando a los demás les hacen cumplidos a sus amigos y se jactan de un primo tienes que ver a mi vecino es un asombroso jugador de fútbol americano debes conocer a mi hermana ella es muy hermosa y eso es bueno deberíamos celebrar a los demás pero asegurarnos de celebrarnos a nosotros mismos también usted es inteligente es talentoso es bien parecido es hermosa hay algo especial en usted usted no puede quedarse tan cautivado por celebrar a los demás y ponerlos en un pedestal hasta el punto de pensar ellos son excelentes y yo soy promedio ella es tan hermosa y yo soy común quizá tengan más belleza natural o más talento en algún área pero Dios no dejó a nadie fuera usted tiene algo que ellos no tienen usted es bueno en algo en lo que ellos no lo son y está bien celebrarlos y decir asombroso miren lo buenos que son siempre y cuando los siga por decir internamente y saben que yo también soy bueno soy inteligente también soy talentoso único en su especie es es la historia que escuché acerca del alcalde de un pequeño pueblo él iba en un desfile sobre un carro decorado por la calle principal con su esposa a su lado mientras estaba saludando a todas las personas diferentes en la multitud reconoció al ex novio de su esposa quien era el dueño y gerente de la estación de servicio local el alcalde le susurró a su esposa no estás feliz de no haberte casado con él estarías trabajando en una estación de servicio ella respondió con un susurro no si me hubiera casado con él él sería el alcalde usted tiene que saber quién es dios ha soplado su vida en usted usted tiene realeza en su sangre usted es bueno en gran manera ahora enderécese levante la cabeza y comienza a desenvolverse como realeza usted no es promedio usted no es ordinario usted es una obra maestra levántese cada mañana y recuérdese a usted mismo quién es su pintor su valor no proviene a causa de quién es usted proviene de a quién le pertenece usted recuerde que la opinión que usted tenga de usted mismo es la opinión más importante la manera en que se vea a sí mismo es la forma en que las personas lo verán le estoy pidiendo hoy que se vea a usted mismo como un rey véase a sí misma como una reina no arrogantemente sino en humildad porque eso es verdaderamente quién es usted probablemente usted necesita cambiar la grabación que está tocando en su mente si el mensaje es yo soy lento soy poco atractivo no soy nada especial atrévase a decir como David yo soy maravilloso soy talentoso soy único soy una obra maestra que está que está en su que está en su que está que está